Empezamos la sesión 2. ¿Hubo mujeres en la Academia de Platón? En esta sesión nos situamos en los orígenes de la filosofía en Occidente, concretamente en aquello que seguro que habéis estudiado muchísimo, que es el paso del mito al Logos, es decir, del conocimiento basado en los mitos y en los dioses que nos enseñaban cómo comportarnos y qué hacer en ciertos momentos, al conocimiento racional, que es lo que asociamos con los filósofos presocráticos. Luego estuvo Sócrates, Platón y las diferentes escuelas, como la Pitagórica, la Estoica, los Cínicos, etc. Hasta que finalmente llegamos a Aristóteles. Bien, pues vamos a hablar de las filósofas que existieron durante estos siglos, que realmente son muchísimos, porque vamos del 6 a.C. al 476 d.C. Son muchos siglos para abarcar una única sesión, pero vamos a ver simplemente el papel de la mujer en la sociedad de aquellos años, que como veremos también hay distintos periodos. Y también vamos a entrar un poco en qué filósofas conocemos o de qué filósofas tenemos constancia, porque tampoco es que sepamos muchísimo de estas filósofas. Bien, en casi todas las escuelas de la antigüedad había mujeres que formaban parte de ellas. El Jardín de Picuro, el Movimiento de los Cínicos, las escuelas neoplatónicas y, si las evidencias que tenemos son confiables, también en la Academia de Platón. Claro está que las mujeres eran una minoría en comparación con todos los hombres que había ahí. Pero aún así no se puede decir que las mujeres fueran una excepción en aquellos contextos, ya que tenemos datos de mujeres en todas estas escuelas. Por lo que de excepción, nada. De hecho, tendríamos que ir dejando un poco de lado esta idea de que la mujer que está en círculos masculinos lo es porque es un genio o porque es una excepción, porque rompe con la norma, porque... Ya que realmente esto lo que hace es reducir a las mujeres a son genios o son excepcionales porque son como hombres, eliminando cualquier rasgo típico o que pueda ser iluminador para las otras mujeres de su época o las que vinieron después. Antes de entrar más a fondo, debemos hacer algunas advertencias sobre lo que vamos a ver aquí y cómo debemos tratar el contenido que tenemos sobre estas mujeres. Y es que según los estudiosos y estudiosas sobre las filósofas de la antigüedad, no debemos confiar al 100% en las fuentes que tenemos, ya que puede que sean sexistas y fácilmente distorsiona nuestra mirada sobre estas mujeres. Cuando leemos acerca de filósofas de la antigüedad, y no tan antigüedad, también de un poco más para aquí, hay que prestar atención a cómo se nos transmiten sus historias así como la historia misma. Bien, en esta sesión veremos algunos nombres de las escuelas que hemos mencionado anteriormente, pero vamos a centrarnos en un poco la filosofía y pensamiento de dos autoras. Una es Diótima, que aparece en el banquete de Platón y que a lo mejor conocéis, y la otra es Hipatia de Alejandría, que es muy conocida sobre todo gracias a la adaptación a película de su vida que hizo Amenábar con Ágora. Antes, pero, vamos a ver cuál fue la situación de las mujeres en los distintos periodos de la antigüedad. Vamos a ver la situación de las mujeres en el periodo preclásico. Aquí nos situamos en el momento del mito, antes del logos de la aparición de los presocráticos que se plantean el origen del porqué del cosmos. Bien, en este momento más mitológico se encuentran las grandes obras de la Ilíada y la Odisea, escritas por Homero, supuestamente. Y parece ser que, según lo que vemos en estas obras, las mujeres gozaban de una situación mejor de la que tendrían luego en el periodo clásico. Y es que, aparte de centrarse en trabajar los aspectos típicos de la feminidad, como es la crianza o el cuidado de la casa, también tenemos referentes de mujeres fuertes, que son las protagonistas de sus propias historias. Bien, algunas de las mujeres más destacadas, aunque tampoco abunden tanto como los hombres, serían Penélope, Clitemnestra, Helena o diosas como Atenea o Circe. Visto esto, pasemos a la posición de las mujeres en la época clásica. Aquí vamos a centrarnos en las dos ciudades principales, que eran Atenas y Esparta. En Atenas, las mujeres son 100% dependientes de los hombres, ya sea de sus padres, de su marido o, en el caso de muertos estos dos, de sus hermanos. No podían tener tierras ni propiedades ni participar de los debates públicos, tampoco hablar en un juicio, aunque fuera sobre ellas para defenderse, y tampoco tenían derechos legales, políticos ni de ser educadas. Bien, en Esparta la situación era muy distinta. Las mujeres tenían derechos legales y políticos que las mujeres de Atenas no tenían. Por ejemplo, una mujer en Esparta podía heredar y tener propiedades. Podía poseer y gestionar negocios y granjas, así como participar en deportes y en la política. Recibían el mismo entrenamiento físico que los hombres. A fin de cuentas, estaban subordinadas al Estado, pero del mismo modo que los hombres. Bien, es en este periodo, en la época clásica, que tenemos la escuela de Platón, que luego veremos si hubo o no hubo realmente alumnas en esta escuela. Y finalmente, el último periodo en el cual encontramos a más filósofas, es la sociedad helenística. Bien, es en esta época que las mujeres obtuvieron derechos económicos y legales, así como algunos de políticos, aunque muy pocos. Podían comprar, poseer y vender tanto bienes como propiedades. Empezaron a poder actuar en público. Y la educación se convirtió en algo más común para las chicas. De modo que, como decíamos, es más común encontrar filósofas en este periodo. Aunque en la Academia de Platón sí que hay, tranquilos. Bien, vamos a hacer ahora la presentación ya por fin de algunas de estas filósofas de estos tres periodos, concretamente de los dos últimos, ya que el primero no tenemos datos. Pero vamos a ver en qué situación nos llega toda esta información y cómo se está trabajando. Lo cierto es que no tenemos libros, apuntes ni ningún texto escrito por alguna mujer. Algo común en esta época, ya que la mayoría de los textos no han llegado. Han pasado muchos años y no se han considerado muchos de los textos de esa época. De hecho, no sé si sabéis que de Aristóteles nos han llegado como sus apuntes. No solamente los textos que él hacía para sus alumnos, para recitar en clase, digamos. Resulta que hay teorías que dicen que Aristóteles también debió describir diálogos como Platón. Pero todos estos textos de este autor no nos han llegado. Así pues, no debe extrañarnos que se hayan extraviado los textos de nuestras filósofas de la Antigüedad. Aún así, tenemos testimonios que dan fe de su existencia y de su papel en la sociedad de aquel momento y concretamente en las escuelas filosóficas más importantes del momento. Es por este motivo que podemos enumerar algunas de estas autoras. Aunque no sepamos realmente cuáles fueron sus lecciones ni que aportaron al pensamiento de aquella época. Bien, empecemos por la escuela cínica. Aquí encontramos a una filósofa que a lo mejor es suene, que es Hiparquia, que fue discípula de Crates, con quien más tarde contraería matrimonio y viviría una vida al más puro estilo, Diógenes. El Jardín de Picuro es un centro muy peculiar para esa época y es que ahí se aceptan todas las personas que no entran dentro de lo que es ser ciudadano. Es decir, no solamente aceptan a hombres, sino todas aquellas personas que están excluidas de la ciudadanía y de los derechos políticos, legales, etc. Es decir, de las mujeres, las prostitutas y los extranjeros. ¡Ah, y también a los esclavos! Encontramos aquí a Temista y Leontion. Lo cierto es que varias mujeres epicúreas fueron citadas por autores como Cicerón, Diógenes o Plutarco, así que alguna influencia e impacto debieron de tener estas mujeres para que las citaran a estos filósofos. Bien, entramos ahora con los neoplatónicos. Aquí es donde ubicamos a Hipatia. Estamos en el tercer periodo, en la época helenística, y lo veremos más adelante, así que no os avanzo mucho más de Hipatia. Luego tenemos la Escuela Pitagórica, que tiene una peculiaridad, y es que es en la escuela donde encontramos a más mujeres filósofas. De hecho, se pueden contar hasta 28, aunque de las que tengan nombre y se sepa que posiblemente existieron son 17. Algunas que podemos enumerar serían Timica, Filtis, Quilonide, entre muchas otras. Bien, como sabréis, la Escuela Pitagórica daba importancia al número como elemento ordenador del cosmos, así que las matemáticas estaban en el centro de esta escuela de filosofía. Bien, entramos ya con los estoicos, ese también, periodo helenístico. Bien, con los estoicos encontramos a Porcia, que no es algo que me guste mucho hacer, pero creo que puede serviros ahora mismo para ubicarla, y es que fue hija del otro estoico, Cato, y se casó con Bruto, que fue el que llevó a cabo el asesinato de su padre Julio César. Así que, bueno, personaje emblemático para recordar ahí sobre el estoicismo. También tenemos a Fania o a Ania Cornificia, que fue hija del emperador Marco Aurelio. Y finalmente, la Academia de Platón, que ya vamos anunciando desde hace un rato si realmente hubo mujeres, no hubo, ya os he dicho que sí. No hay muchos datos sobre cómo fueron sus años en la Academia, si aportaron algo, si cómo aprendieron, pero el caso es que sí que hubo mujeres, y se cree que como mínimo hubo dos estudiantes. Estas fueron Axiotea de Plius y La Estenella de Mantinea. Bien, ya que hemos terminado con Platón, vamos ahora con una autora muy misteriosa, pero que puede ser que tuviera muchísima influencia en el desarrollo intelectual de Platón y de todas sus teorías. Esta es Diotima. Si habéis leído El banquete de Platón, que es el libro que habla sobre la teoría del amor o sobre el amor, lo bello, lo justo, es posible que os suene este nombre. Si no, recomiendo muchísimo la lectura de este libro, ya que es un diálogo que fluye muy bien, es muy interesante y además tiene la presencia súper destacada de esta mujer, que vamos a ver exactamente qué aportaba. Antes, pero creo que os debo mencionar que Platón habla de otra mujer en sus diálogos, concretamente en el Menexeo, habla de Aspasia. Pero bueno, vamos a centrarnos en Diotima, que ya tenemos suficiente con ver a este personaje. Bien, para variar, no tenemos evidencias de que existiera en realidad, pero basándonos en que todos los personajes que salen en los diálogos de Platón se basan en personas reales de su época, no sería de extrañar que Diotima realmente hubiera existido. Bien, otro motivo para pensar que seguramente sí que existieron tanto Aspasia como Diotima, de la que nos ocupamos ahora, es que en el libro El Menón, de Platón, a través de un diálogo de Sócrates, se dice que Sócrates escucha tanto a hombres como mujeres que sean sabios. Así que bien podría ser que realmente hubiera escuchado a una mujer sabia que era Diotima. Pero lo cierto es que fuera real o ficticia, su rol dentro de la obra es determinante, de la obra del banquete, en los argumentos sobre qué es el amor. Así que vamos a ver cómo se presenta Diotima y qué es lo que aporta a este diálogo. Bien, una cosa a destacar, tanto de Diotima como de Aspasia en ambas obras, es que no aparecen físicamente en el debate, no son personajes que estén aportando su visión con su propia voz, sino que es Sócrates u otro personaje que las lleva a la sesión, que hablan de su conversación con ellas en el pasado. En este caso es Sócrates quien habla de los aprendizajes que hizo con Diotima. Aunque no esté presente, sus ideas gozan del mismo estatus que las ideas de los otros hombres. Cosa que es bastante interesante, ya que en la época la mujer realmente se consideraba algo que estaba por debajo del hombre. Bien, Sócrates dice que todo lo que sabe sobre el amor, lo aprendió con la sacerdotisa, filósofa y sabia mujer Diotima. Así pues, nos describe como sacerdotisa, filósofa y sabia mujer. Es más, añade, como muestra de que era una mujer muy inteligente, de que Diotima fue capaz de prever una plaga que iba a atacar a Atenas y que pudo dar medios para remediarla o para prevenirla antes de que llegara. Así que esto es como una prueba de la superioridad que tiene Diotima. Bien, una cosa muy interesante que comenta Sócrates en este diálogo es que de ella aprendió la mayéutica. Si no recordáis qué es la mayéutica, os lo recuerdo ahora muy rápidamente y es que es lo que hoy conocemos como el método socrático, este continuo preguntar para ir descubriendo las cosas por uno mismo. La idea es que todas las respuestas, todo el mundo las tiene dentro y que simplemente con el ir preguntando irá llegando a esas respuestas. Bien, pues parece ser que Sócrates nos dice que este método que atribuimos a Sócrates mismo, él lo aprendió de Diotima. Y este es el mismo método que utiliza Platón en sus diálogos para desarrollar sus argumentos, a través del continuo preguntar de los personajes para ir llegando a nuevas ideas sobre los distintos temas. Así que, bueno, a lo mejor le debemos más a Diotima de lo que realmente creemos, ¿no pensáis? Bien, probamos ya en qué explicó Diotima sobre el amor a Sócrates. Bien, Diotima nos explica que hay seis peldaños de camino hacia el amor. Es una escalera ascendente que nos remite directamente a la famosa teoría platónica de las ideas que vemos representada en el tan conocido mito de la caverna, en el que vas ascendiendo de niveles hasta que puedes llegar a ver el sol, que es la idea de lo bueno, bello, justo. Vas saliendo de lo que es más material hasta llegar al sol. Aquello que no puedes ver si no has hecho todo este proceso de dejarte de los prejuicios y de conocer bien la verdad. Bien, Diotima explica lo mismo en este texto, o él explicó esto a Sócrates en aquel momento, y es que dice que va ascendiendo desde lo material, lo individual, el cuerpo mismo, pasando por el alma, el amor a la belleza, a las instituciones públicas, hasta llegar a un amor por el conocimiento en general, que culmina con el amor por la belleza con mayúsculas. Y define a la belleza esta en mayúsculas en sí misma como ver un vasto mar de belleza. Vale, no son exactamente lo mismo, pero sí que vemos un paralelismo muy grande a nivel de desarrollo teórico. Y es que hay una diferencia importante, y es que para Platón digamos que la belleza lo bueno sería un fin en sí mismo, y para Diotima la belleza no es un fin, sino un medio para llegar a algo más superior. Diotima también desarrolla la idea del embarazo, cuando Sócrates le pregunta por la función del amor. Nos dice que el embarazo o dar a luz a algo no es una cosa que solamente podamos atribuir a las mujeres. No solamente las mujeres están embarazadas, y es que habla de embarazo en sentido metafórico. Y es que dar a luz es algo bello tanto para el cuerpo como para el alma, el espíritu. Y es que podemos dar a luz a ideas, por lo que los hombres también puede ser que estén embarazados de ideas que tienen que dar a luz, dar a conocer. No tiene mucha relación aquí ahora mismo, pero a lo mejor os resulta interesante, y es que esta idea nos la puede hacer pensar un poco en la teoría de la acción de Hannah Arendt, de la época contemporánea, que habla mucho de la importancia del nacer, de hacer como acción, de hacer aparecer aquello nuevo, el dar a luz, que parece estar bastante relacionado con los textos de Platón. Es decir, podría tener cierta inspiración en este pasaje en el que se habla de lo que dijo Diotima. Solo así como curiosidad. De modo que Diotima fuera o no fuera un personaje real, no hay duda de su gran impacto en el desarrollo intelectual y filosófico de Platón, tanto por su metodología, la mayéutica, como por sus ideas sobre el amor y la belleza, que bien pudieron inspirar a Platón. Bueno, espero haberos convencido un poco de la importancia de Diotima en su época y también en nuestro tiempo, ya es que hoy en día hay autores que dicen que la filosofía de Occidente después de Platón no es más que un pie de página a sus obras. Bueno, entramos ya como en Hipatia, saltamos de la época clásica al periodo helenístico. Y nos vamos a Alejandría, actual Egipto. Voy a empezar con una cita de Sócrates Escolástico en uno de sus textos en el que habla y nos presenta a Hipatia. Dice así. Había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales alcances en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Creo que es una presentación muy generosa sobre un personaje que tuvo algo que decir y tuvo un protagonismo muy importante en esta ciudad. Y no solo en la ciudad, sino que el mismo Dicicono que sobrepasó de mucho a filósofos de su propio tiempo, es decir, como la más destacada de aquellos años. Bueno, si con Diotima nos hemos podido aproximar a su pensamiento a través de lo que dijo, a través de la voz de otro, de Sócrates, no pasa lo mismo con Hipatia. Hipatia cae en la categoría de las otras filósofas que mencionábamos, de las cuales no conservamos nada de lo que ellas escribieron, por lo que no sabemos realmente cuáles fueron sus aportes filosóficos. Pero por lo que nos ha llegado de sus contemporáneos que hablan sobre ella, parece ser que más que innovar, lo que hizo fue grandes comentarios a textos muy destacados de aquella época, sobre todo en temas matemáticos y de astronomía. Por lo que nos ha llegado de ella, como veíamos con el testimonio, por ejemplo, el libro de Sócrates Escolástico, parece ser que Hipatia fue una mujer muy destacada en su época, una eminencia intelectual conocida por todo el mar Mediterráneo. Y se ve que era conocida tanto por su inteligencia como por su belleza. Fue una gran erudita en matemáticas. De hecho, destacan mucho sus comentarios y aportaciones al texto del Almagesto de Ptolomeo. También hay grandes comentarios en cuestiones de aritmética y hasta construyó su propio astrolabio para observar las estrellas. Si también se la considera la gran filósofa, no es porque tengamos sus textos, como hemos dicho, sino porque hay constancia que diferentes intelectuales y estudiosos de aquella época viajaron hasta Alejandría solo para escuchar las enseñanzas de esta filósofa. Hipatia también destacaba por dar clases en la plaza pública para difundir autores como Platón y Aristóteles, pero, sobre todo, parece ser que tuvo un papel muy influyente en la política. De hecho, todo apunta a que su muerte fue debida a fricciones políticas entre Orestes, el gobernador de Alejandría y amigo de Hipatia, con el sobrino del papa que quería hacerse con el poder de la ciudad, Cirilio. Bueno, no hay que ver a Hipatia como una única filósofa o una gran excepción de Alejandría. Más bien al contrario. Ya hemos dicho que en casi todas las escuelas de filosofía de la antigüedad había mujeres. El caso de Hipatia es un claro caso de lo que veníamos advirtiendo antes de que los textos que nos llegan sobre estas filósofas son altamente sexistas. Y es que no solamente se comentaba la belleza de esta autora, sino que se aprovechó todo su contexto y lo que envolvía su vida para posiblemente hacer un retrato un poco sesgado sobre esta autora. Ya sea para restar la importancia intelectual en el momento en el que estuvo escribiendo o por embrutecer la figura de una mujer destacada cuando no era lo habitual. Y es que la muerte de Hipatia es un hecho que refleja bastante esto que estoy comentando. Y es que en la mayoría de escritos que nos llegan todos hacen mucho hincapié en que antes de matarla la desnudaron. Como si se estuviera sexualizando el momento de su muerte. Algo que da bastante mal rollo y que da bastante que pensar sobre cómo se la estaba representando. Cuando para mí lo que destaca de su historia era su voluntad de explicar, difundir y hacer llegar la palabra a todo el mundo. Y es que podría haberse quedado en su escuela dando sus clases y haciendo sus estudios. Pero decidió tomar la palabra y actuar públicamente utilizando su influencia política para el bien de la ciudad. Un riesgo por el que finalmente fue asesinada. Y con este pequeño retrato de Hipatia llegamos al final de esta segunda sesión de Clásicos Feministas. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido cosas nuevas que no conocíais antes. Si queréis profundizar un poco más en la historia y vida de las distintas filósofas que hemos citado antes de las diferentes escuelas os animo a ello. De hecho las filósofas estoicas son muy interesantes y de las que más conocimiento tenemos sobre todo de su vida y sus aportaciones. Así que ahí tenéis bastante para ampliar. En la siguiente sesión vamos a entrar en la época medieval con tres figuras bastante distintas entre sí pero muy interesantes en el relato conjunto de lo que fue la época medieval.